Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hoy vamos a abrir sobrecitos Si queréis empezar, no os olvidéis de darle a la campanita y suscribiros Bueno, vamos a empezar abriendo este ¿Este cuál es? Este se llama Mezmer y es de la temporada 8 Pero sale en la tienda y vamos a mirar la carta que me ha tocado Aunque no sea igual Vamos a abrir otro Hola Chicos, mirad Es bandonepe y mirad la carta Y también ha traído una pistola rosa Bueno, vamos a por otro Otro No, son iguales chicos Mirad Bueno chicos, vamos a abrir el último Ah, no me he dado ni cuenta Típico que yo quiero en Fortnite Chicos, hemos tenido dos repetidos Y los tenemos que descambiar Bueno chicos, los intercambiaré con mis amigos Vamos a hacer resumen Chicos, este se llama Mezmer y como me han salido dos en cada paquete iguales Pues los tenemos que intercambiar con mis amigos Y también después de este Me ha tocado un bandonete Me ha tocado un bandonete 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 Oh, este no me ha salido repetido Qué suerte Chicos, este no me ha salido repetido Y os ha dado mucha, mucha suerte Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Con bandonetes y Mezmer Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle muchos likes Y suscribiros Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós